Dejaron dos, Rosy y... y... pues que les digan ellos. Juan Rivera da a conocer quién será la nueva albacea, es decir, la nueva encargada de los bienes de su hermana Jenny Rivera. Y aquí en Famous Claws Up, te lo vamos a contar. Luego de que el mismo Juan Rivera saliera en sus redes sociales, hablando y con muchas lágrimas en sus ojos, dijera que se debe respetar las decisiones que había tomado en su vida su hermana Jenny Rivera. Juan comentó en una entrevista que le realizaron quién tomaría el cargo de los bienes de Jenny. Se conoce que uno de los hijos de Jenny quiso hacer una auditoría hacia Rosy Rivera, pero Juan lo que pudo comentar es que hasta los momentos no sabía nada al respecto. Yo soy un empleado, yo no tengo nada que ver con la auditoría, nada, yo no sé nada de esa información. Y llegó a reconocer que si en tal caso hubiese llegado a tener algo que ver, le hubiese complicado las cosas a su hermana Rosy. Yo me meto ahí, implica a Rosy. Lo que sí demostró es que se sentía muy satisfecho con el trabajo que estuvo realizando su hermana en las empresas de Jenny, ya que la ha hecho crecer económicamente y es una persona que lleva muy bien su trabajo. Cuando le preguntaron que quién sería la nueva albacea, Juan comentó que habían elegido dos, una seguiría siendo su hermana Rosy, pero al principio no quiso ser él quien anunciara a la nueva persona que se haría cargo. Hace dos, Rosy y pues que les digan a ellos. Poco después, anunció que la nueva albacea sería su sobrina Jackie Rivera. Bueno, ya salió, ya salió. A ver, ¿quién fue eso? Creo que Jackie es la encargada. Así lo aseguró Juan. Las reacciones del público no cesaron al conocer sobre esta noticia. Pues ojalá que la sepa conservar y reproducir como hasta ahora, porque mucha gente depende de ese dinero. Excelente, es hija de Jenny y está bien que sea ella, aunque hubiera sido mejor que pusieran a alguien profesional con experiencia en ese ramo. Estos fueron algunos de los comentarios de las personas, de hecho uno de ellos recordó que hasta la psíquica Vieira Vidente había dado a conocer algo sobre esta noticia. Y es que hace poco en su canal de YouTube, la vidente hizo el comentario de quién sería la que tomaría este nuevo cargo. Aquí me sale una mujer de pelo negro, que tiene hijos y que está muy centrada en lo que quiere. Es una persona de aplomo. Esta persona no da mucho de qué hablar, además canta hermoso. Aquí yo veo que la persona indicada, la cual va a venir manejando dicha fortuna, va a ser Jackie, la de pelo negro que canta hermosísimo. Así lo dio a conocer la vidente. Debemos esperar para ver cómo se va desenvolviendo esta historia, ahora que la hija de Jenny Rivera será la nueva albacea. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario con lo que piensas de esta noticia. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido. Y no te olvides de buscarnos y seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. ¡Nos vemos!